La va a cantar Lenchuga Beckerman, en voz y guitarra. Una próxima vez yo voy a cantar que va a ser la profesora en su propio tema. La va a cantar Lenchuga Beckerman, en voz y guitarra. La va a cantar Lenchuga Beckerman, en voz y guitarra. La va a cantar Lenchuga Beckerman, en voz y guitarra. En el árbol de los recuerdos, como un timpano de flor enmascarada. Va mi amor en desnivel por la milonga. Lenchuga Beckerman, en voz y guitarra. Desoyendo aquel clarín madrugada. Van sus piernas y sus manos en un lameo. Y atraviesa su puñal adolescente. La corona oro que es de neuronas, en el ángulo inferior de su presente. Hay amor como tránsito payaso. Hay amor como piano organado. Hay amor como huésped de mis pasos. Hay amor como sol abricochado. Hay amor como sol abriquer red queылas sus visiones con los proyectos. Hay amor como sol abriqueros. Tan ausente de gritar de sus entrañas Juega el truco como un marmudo amoroso Y disfruta de choquer cualquier preludio Que recoge como un bumerán furioso Hay amor como un tránsito vallazo Hay amor como un piano amor canado Hay amor como un huespe de mis pasos Hay amor como un sol abrigochado Tan ausente de gritar de sus entrañas Juega el truco como un marmudo amoroso Y disfruta de choquer cualquier preludio Que recoge como un bumerán furioso Hay amor como un tránsito vallazo Hay amor como un piano amor canado Hay amor como un huéspe de mis pasos Hay amor como un sol abrigochado Hay amor como un piano amor canado Hay amor como un puente de mis pasos Hay amor como un sol abrigochado Hay amor como un sol abrigochado Ay, 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 a OUT Ay, amor con sol, abril con chávez Ay, amor con sol, abril con chávez Ay, amor con chávez